De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarnos La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como dardos clavan este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo La tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre Cambió nuestra manera de querer Y la melancolía Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Y si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad Que es lo que tiene Hasta que enfrenta el miedo De perderlo para siempre Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Si nos quedara poco tiempo Te llenaría de caricia Si nos quedara poco tiempo De flores en el pelo Y palabras bonitas Si nos quedara poco tiempo Tiempo para amarte Tiempo para adorarte Si nos quedara poco tiempo Sería el dueño de tu amor Sería tuyo, tuyo, tuyo Si nos quedara poco tiempo Si nos quedara poco tiempo Deja que hablen por los dos Música 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 Música